Con orgullo, estudiantes de la institución educativa Colegio Francisco Fernández de Contreras dan a conocer dos importantes noticias que exaltan su trabajo en la formación académica y personal. El colegio logró quedar en un importante puesto a nivel municipal en pruebas ICFES. A su vez, un estudiante logró visitar la NASA. Mi puntaje fue de 417. El trabajo fue muy grande, muy difícil, porque comencé mis estudios desde el año pasado. Después de que los del año pasado presentaron sus pruebas. Y pues fue algo muy constante, muy difícil por nivelar tanto el estudio para las pruebas como para el colegio. Y con la ayuda del colegio y de mi familia, pues se logró esto. La experiencia realmente que fue increíble. Yo me quedo sin palabras de ver lo espectacular que fue ir allá. O sea, yo cuando entré al Space Center Houston de la NASA, que es como el museo, la casa del museo de la NASA, yo abrieron las puertas y yo lloré. Porque me dio como un sentimiento de decir, realmente esto es real. Estoy aquí en la NASA, o sea, fue como un golpe de realidad y sí, fue como muy gratificante. Sin duda alguna, para la rectoría de la institución educativa Col Fernández, es motivo de orgullo exaltar el gran logro que estas dos estudiantes han conseguido a través del esfuerzo y compromiso. Tanto a Luis, a Fernanda, que estuvo en la NASA, como a Nicole, primer puesto en Ocaña. Entonces, de modo que para el Col Fernández es una gran satisfacción mostrarle a la comunidad de Ocaña que sí se puede, que en las instituciones podemos trabajar por la calidad. Tenemos en las instituciones gente valiosa, estudiantes valiosos, tenemos familias comprometidas, pero hay una minoría de jóvenes, de familia, que están en descuido totalmente en la parte educativa y con el señor obispo y con los rectores vamos a trabajar con unas propuestas, con unos proyectos para el 2025. De modo que a toda la comunidad manifestarle es que las instituciones serias, las instituciones que hacen valer la calidad, tanto personal como académica, se pueden lograr porque los jóvenes son asequibles a estas propuestas. Hoy se le hace un reconocimiento a la institución educativa Colegio Francisco Fernández de Contreras. Sin embargo, es importante destacar el esfuerzo que desde otros planteles educativos del municipio se han obtenido. Felicidades a cada uno de los estudiantes que, deseando construir un mejor proyecto de vida, permiten dejar en alto la formación académica de sus instituciones educativas.